Popular Pensiones pone a disposición de todas las personas afiliadas el trámite del retiro de su Fondo de Capitalización Laboral, el FCL, en línea, en su página web www.popularpensiones.fi.cr y su depósito en un plazo máximo de 24 horas una vez cumplidos los requisitos por el cliente. En Popular Pensiones comprendemos la necesidad de las personas de contar con dinero cuando se enfrenta a una situación de desempleo y hacer frente a todos sus compromisos financieros. Por ello, abrimos este trámite 100% seguro y en línea para que nuestros afiliados puedan acceder a su FCL de forma rápida, recalcó Mauricio Ávila, gerente general de la operadora. El FCL es un auxilio de cesantía que la persona trabajadora asalariada cuenta ante una situación de despido o renuncia. Además, la ley habilita que si al cumplir cinco años de laborar de forma continua con el mismo patrono, puede retirarlo. Esto se denomina quinquenio. Anteriormente, la persona afiliada podía solo realizar el trámite a través del sitio web si era por quinquenio. Sin embargo, ya está habilitada la opción por ruptura laboral. La persona debe ingresar a nuestro sitio web, acceder al formulario y seguir seis pasos. Debe tener una imagen de su cédula en buen estado por ambos lados y la carta patronal que certifique la ruptura laboral. Además, el número de cuenta cliente donde desea que se deposite y cargar en los espacios indicados. Realmente es muy ágil y en menos de cinco minutos ya realizó el trámite virtual, explicó Ávila. El gerente general recordó que este es un ahorro que busca apoyar a las personas cuando quedan sin empleo. Por eso hizo un llamado a no retirar ese dinero si no es estrictamente necesario. Es importante que las personas que decidan retirar el FCL lo destinen a enfrentar sus compromisos financieros y no lo usen en otras cosas como viajes, compra de electrodomésticos, entre otros. Nunca sabemos en qué momento realmente lo vamos a necesitar y si usted no lo retira, no pierde el derecho. El dinero permanece a la vista para que pueda usarlo en el momento en que así lo necesite, finalizó. Recientemente, la operadora además dejó de imprimir los estados de cuenta a sus afiliados que se remitían a la dirección física de forma semestral como parte de su política de gestión ambiental. Sin embargo, le se recuerda a los afiliados que pueden recibirlo mensualmente al correo electrónico o bien consultarlo en el sitio web, el app móvil del Banco Popular o solicitarlo en sus oficinas.